hola hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal gracias por acompañarme a ver otro vídeo mi nombre es juana y para el día de hoy les voy a mostrar cómo estoy utilizando o cómo he venido utilizando mi cuaderno de notas o mi cuaderno de apuntes este es un cuaderno de happy planner de la colección de stage le hice un pequeño review al paquete que vino uno que salió hace unos meses lo voy a poner por aquí arriba o en la parte de abajo si desean verlo y para el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo he venido usando este cuaderno está dividido en tres partes y les quiero mostrar cómo es que me está funcionando a mí en adición o además mejor dicho de mi agenda que uso que está por aquí es una agenda hobonichicasen y este es como un asistente por decirlo así a mi agenda principal así que si desean ver otras maneras de cómo usar su cuaderno de notas por favor sigan viendo no olviden suscribirse al canal muchas muchas gracias a darle un me gusta al vídeo y poner sus comentarios en la parte de abajo este es un cuaderno de notas de happy planner del tamaño clásico o normal me encanta stage la idea de mostrarles cómo estoy utilizando su cuaderno de notas es porque como saben yo uso este hobonichicasen pero happy planner ha sido la agenda que he venido usando por los últimos años es la que me gusta en la que ofrece muchas variedades para modificar las páginas y así desean yo por el momento o por este año mejor dicho estoy usando este que lo uso para mi cuaderno de gratitud es una agenda de tamaño clásico no más que no viene con los anillos si no vienen con el resorte y esta es la que me gusta decorarla para mi diario me gusta mucho y esta es la que uso es el que está aquí es la que uso como un acompañante como un cuaderno de notas que me ayuda a utilizar mi agenda de todos los días este cuaderno vino con tres separadores y yo les puse el nombre o el tab para las cosas que me van a servir voy a empezar primero con la parte que dice big ideas o ideas grandes en la primera parte está dedicada a mi canal de youtube youtube es mi hobby no es mi trabajo pero me gusta organizarme de tal manera que pueda colocar mejor contenido y de una manera más organizada según yo aunque eso acá dice big ideas o ideas grandes y aquí lo que tengo primero es unos calendarios que he venido haciendo desde el mes de enero aquí tengo febrero marzo si no me equivoco hasta abril y me falta continuar los meses del resto del año la idea de tener estos calendarios es para guiarme y saber qué días voy a colocar vídeos trato trato que de colocar vídeos martes y viernes a veces me pasa el día lo colocó el día siguiente si no terminó de editarlo a veces colocó uno durante el fin de semana si me da tiempo de editar otros vídeos trato de hacer lo mejor posible que esto a veces el tiempo me gana pero para esto es que uso esas páginas pude haber utilizado los calendarios como estos de los otros de las otras agendas que no usé pero al usar los calendarios me iba a volar la parte de atrás de las semanas anteriores entonces decidí nomás hacer el calendario yo sola a mano nomás con una regla con unos stickers estos stickers de los días los tomé de este cuaderno desde el libro de agendas de agentes 52 de happy de hobby lobby y tiene un montón de stickers funcionales para los días entonces utilizo esto una regla unos stickers de youtube y unas notas en caso necesite escribir algo adicional la segunda parte dentro de las ideas grandes es a my brain dump o son las páginas donde escribo qué clase de contenido quiero colocar en las notas o las cosas que quiero decir en los vídeos es como que escribo todo lo que se me viene a la mente con un montón de según yo ideas grandes para colocar aquí en mi canal de youtube y así utilizo estas páginas las demás están en blanco y luego al final tengo este calendario lo que le dicen el calendario perpetuo que vienen todas las agendas de happy planner lo saqué de una de las agendas que ya no usaba mejor dicho que ya fueron pasadas y estaban en blanco y aquí escribo o trato de escribir todos los días la cantidad de suscriptores que tengo y las horas vistas como ven hasta el día 23 tengo 478 suscriptores he venido haciendo esto por casi tres años un poquito más de tres años y como les digo es mi hobby yo utilizo mis agendas de todas maneras grave o no grave las ponga o no las ponga en youtube y al mismo tiempo es mi hobby porque me gusta jugar con stickers de compartir lo que hago con todos ustedes en caso les guste este tipo de contenido les voy a agradecer mucho que se suscriban si aún no lo han hecho eso para eso estoy utilizando estas páginas aquí hasta hasta diciembre y después la última página la tengo con mis colores de mi colección de tombo le hice un vídeo hace unas semanas también lo voy a poner en la parte de abajo si desean ese es todo los colores o toda la colección de colores de tombo que tengo y luego la segunda parte de este cuaderno está dividido para mi familia o cosas de la casa estaba buscando uno de los stickers uno de los tantos que tengo que diga casa o home pero no encontré nada debo tener pero no los encontré entonces le puse familia y lo que hago aquí es poner cosas que sean todo referente a la casa proyectos listas notas acá tengo un sobre que le gusta para guardar mis recibos que solamente tengo uno por ahora y después usualmente los botón si no los necesito y luego estas son unas páginas de proyectos que también son de happy planner no recuerdo si lo compré con un paquete extra pero ya saben estas las venden en joan's michael's hobby lobby entonces esta es una página por ejemplo completa y hasta ahora tengo el proyecto de hacer un blanket o una como le dice una colchita a mano usando ese tipo de lana que es muy gruesa he visto varios tutoriales aquí en youtube y encontré el color que me gusta un color parecido que es color menta y quiero hacerla yo a mano según yo entonces como ven esto lo empecé a comienzos del año todavía no lo he empezado pero ya tengo material entonces acá tengo los pasos a seguir ya fui a hobby lobby a comprar eso lo hice en diciembre del año pasado compré más lana se dice lana verdad creo que si en caso me falte y según yo iba a hacerlo en febrero estamos en marzo sigue haciendo este vídeo en marzo así que espero que espero no demorarme mucho y por lo menos terminarlo o empezar a hacerlo a finales de este mes según por lo que he visto en los tutoriales de youtube solamente toma como una de una a dos horas dependiendo de qué tan grande la quieras hacer así que entonces voy a hacer ese es mi proyecto para la casa y luego que puse aquí colgar compré una pequeña decoración para el espacio de mi escritorio que lo tengo en mi dormitorio es solamente decorativo ya lo compré pero todavía no lo he colgado me falta colgar eso y también me falta colgar mi diploma de la universidad que lo tengo guardado es que no encuentro todavía el frame o el marco del tamaño correcto entonces tengo esas dos cosas que quiero hacer en mi escritorio no es mi oficina porque no tengo oficina nomás es el área donde yo me dedico a editar los vídeos y donde tengo todos mis utensilios y mi equipo de planificación entonces quiero colgar esas dos cosas y quiero y necesito terminar mejor dicho empezar y terminar a hacer ese blanket otro de los proyectos que estaba olvidando mencionar es cambiar la tierra las plantas que tengo aquí en la casa yo no tengo jardín pero tengo un balcón el año pasado pusimos unas plantas unas flores durante la temporada de primavera y verano y para las plantas que tengo aquí dentro de la casa ya me toca cambiarle es la tierra creo que hay que cambiarle es por lo menos una vez o dos veces al año por lo que he leído entonces ya compré la tierra la compró mi esposo en los y me toca cambiarlas entonces todavía no lo he hecho pero es uno de los proyectos que tengo pensado hacer aquí en la casa y lo tengo que hacer porque quiero que las plantas sigan creciendo como hasta ahora lo han hecho bien por ahora esos son los proyectos que tengo y la razón por la cual lo tengo en un cuaderno separado ustedes se preguntarán pero si tienes una agenda porque no la usas en tu agenda y la razón es porque esa agenda que uso de hobonichi no tiene muchas páginas vacías en realidad al comienzo de cada mes tienes solamente esta página que solamente es una esta por ejemplo es de más de mayo y al final solamente tiene unas páginas poquitas que no son muchas ok y entonces yo prefiero tener todos mis apuntes en un cuaderno aparte separado uno porque puedo arrancar las hojas una vez que ya esté completa ese es uno de los beneficios que tiene happy planner que tiene una cantidad de acceso accesorios increíble entonces puedo modificar las páginas de acuerdo a cómo vaya avanzando y el segundo motivo es porque las agendas como ustedes saben solamente te duran un año y acá hay cosas que probablemente yo quiero guardar para usarlo como referencia por ejemplo mis apuntes de las ideas que quiero planificar unas notas o listas que hago aquí en la casa entonces prefiero tenerlas todos centralizados en un solo cuaderno entonces esta es la primera parte de la sección de familia que son los proyectos y la otra parte es una sección de notas que sean todo referido a la casa o a mi familia el compromiso de mi niño ya se viene en una semana y media más o menos y estoy haciendo una lista de los invitados o de los niños que ya me contestaron que van a venir sus compañeritos de la escuela entonces eso lo apunto acá y aparte de esto tengo que planificar los adornos que necesito comprar lo vamos a hacer en un lugar donde saltan trampolín entonces la comida la decoración como que ya está incluida pero de todas maneras quisiera agregar algo que yo sé que a mi enano le gusta otro uso para este cuaderno de notas es apuntar mis listas o los planes que quiero hacer para las vacaciones que ya se vienen probablemente ahora en el verano el año pasado utilizaba otra agenda que tenía varias páginas en la parte de atrás entonces no como que no tuve la necesidad de escribirlo en otro cuaderno pero esta que uso ahora no tiene entonces aquí voy a empezar a planificar y escribir los lugares que nos gustaría visitar las cosas que tenemos que hacer la coordinación chequear costos el precio días todo eso entonces para eso también utilizo esta sección que viene dentro de la familia aparte de este cuaderno de notas yo tenía también un cuaderno pequeñito también de happy planner en donde yo anotaba una lista de muchas cosas entre ellas una lista de direcciones o de casas que pensábamos comprar hace un par de años hice una lista de las ubicaciones de las direcciones para poder contactar a mi realtor o a la persona encargada para visitar las casas que nos gustaba entonces en estas páginas bueno no específicamente en este cuaderno pero en otro pequeñito que usaba así una lista de las casas que quería visitar también hacía lista de los doctores cuando estaba buscando un doctor nuevo para mí ya saben cómo es porque uno tiene que comparar no solamente precios sino referencias ubicación qué tipo de doctor cosas así y para eso también he utilizado estas páginas una vez que las utilizo y que están llenas usualmente yo las arranco porque si no como que se me llena otro uso que les estoy dando a este cuaderno que probablemente esté con un filtro es porque tengo cosas personales es hacer una lista de las cosas como es como les digo de las diferencias entre mi esposo y yo me gusta escribir las cosas que a veces no me gustan las cosas que sí me gustan para poder darle una solución o poder por lo menos conversar y tratar de modificar o de resolver esas diferencias entre él y yo son cosas así en la otra sección dicen notas o no woods pero en realidad yo quería buscar algo que diga como garabatos porque son solamente garabatos pero por ahora lo tengo en blanco no había escrito algo más creo que hay ideas para mis stickers cuando estaba tratando de organizar mis cuadernos o mis sticker books de happy planner porque son tantos que a veces me confundo y cuando necesito un sticker nunca lo encuentro entonces creo que aquí estaba haciendo una lista de las temáticas de cada libro religioso no signos sobre bullet points al final terminé haciéndolo en un excel no lo hice en la computadora pueden creer pero ya no lo uso porque después de que hice esa lista volví a cambiar mis stickers lo saqué los acumulé los puse en secciones stickers funcionales entonces creo que eso como que no me sirvió mucho así que por eso le digo esto como garabatos y lo bueno es que a este cuaderno como ya saben con todos los cuadernos o agendas de happy planner le pueden sacar las páginas añadirles eso es lo bueno que tiene happy planner que tiene muchas opciones para que se acomoden a las necesidades de ustedes y esto ya es todo solamente quería compartirles algunas ideas de cómo pueden usar sus cuadernos de notas de happy planner si ustedes usan una agenda de happy planner probablemente sería más fácil porque solamente le pueden añadir las páginas a su planeamiento de la semana pero como yo tengo esta entonces como que me gusta tener un cuaderno aparte sobre todo para escribir todas las ideas que se me vienen a la mente y que luego las tengo que ordenar para eso me gusta usar este cuaderno de notas ojalá que les haya gustado este pequeño vídeo que preparé para ustedes y si les gustó por favor no olviden suscribirse al canal y darle un me gusta al vídeo y cuéntame cómo ustedes usan sus cuadernos de notas muchas gracias hasta la próxima bye